qué tal amigos mucho gusto sean bienvenidos una vez más a sembremos un árbol donde sembramos una vida más en estos momentos les voy a enseñar a cómo reproducir la suculenta es una grecnovia rorrentales que en estas palabras es esta plantita que tengo por aquí es esta de aquí para que puedan ver esta es la que voy a empezar a reproducir en estos momentos y les voy a enseñar aprovechando primero antes que nada suscríbanse compartan que ahorita me están apoyando si hacen eso y este porque se ven muchos vídeos y con eso les voy a enseñar esto es mi nueva área que ahorita acabo de realizar una mesa alzada porque así es más fácil trabajar las plantas donde aquí voy a estar poniendo principalmente todo lo que son macetas 3 de 4 pulgadas pero ahorita la voy a tener destinada para suculentas en este aspecto ahorita aquí tengo ya que les grabé un vídeo de cómo se podó cómo reproducir esta la orejita de shark y así me faltan conseguir varias de estas bueno no me desvió tanto el tema les voy a enseñar reproducir esta plantita que es muy fácil de aquí de reproducir muy fácil de usar y pues ahora sí solamente consta en cuestión de cortar con una con una navaja que tener mucho cuidado poder realizar este trabajo que consta de solamente cortar nuestros estolones que es como se reproducir esta planta va sacando estos estolones y esta rosita de aquí es la que vamos a sembrar cómo lo vamos a sembrar fácilmente aquí que se logra ver solamente vamos a hacer esto la clavamos lo más cercano que se pueda y así es como va a quedar y eso es todo dirán a poco hay más cosas que hacer no es simple todas las suculentas se reproducen muy rápido hay algunas que son con más dificultades hay otras que no pero en este caso esta solamente es así de hecho aquí tiene creo que ese es un delfín un pedacito ahí se lo voy a clavar se pega adelante bueno así voy a llenar todas estas voy a realizar los cortes se los voy a enseñar para que vean de que no solamente es como que un cortecito y listo no esa es una planta que va un poquito al sol ahora sí esa es una planta que va pues al sol no hay tantos problemas solamente lo vamos a estar todas sus ramificaciones sin tierra a tierra como yo hice y se me cayó chingo bueno realizamos cortes y esto es lo que vamos a ocupar esta va a ser nuestra planta manry que es donde estamos realizando cortes y así para que siga sacando más estolones más plantitas y bueno más cabecitas como se le suele decir que son las que en su momento llegaremos a ocupar es una planta muy fácil la verdad una de las más fáciles de reproduce y pues así déjenme termino ya les muestro todas como van a ir sembradas ahora sí ya solamente consta de empezar a clavar por ejemplo esa que tiene varios hijitos así se los voy a dejar esas son plantas que en su momento me van a seguir sirviendo como plantas manry recuerden que no hay ningún problema las al inicio no hay que tener la tierra húmeda que sustrato es el que estoy ocupando puedes ocupar cualquiera siempre y cuando sea una tierra porosa que no haya de dificultades de de que esté dura de que se te quede con bastante humedad de que tenga un buen renaje les digo con eso es la base para tener una muy buena plantación de suculentas incluso para que tú tengas tus suculentas no hay ningún problema de estas plantitas parecen como si fuera de plástico o sea como las veo parece como si fueran de plástico soy así no hay mucho que hacerle solamente hay que plantar y pues esperar principalmente eso es lo que más tiempo se tarda que se le espera aproximadamente ésta se va a tardar un mes y medio a dos meses en estar listas o sea solamente para sacar raíces no y que crezcan un poquito como vamos a notar cuando dicen listas fácil o una de dos o puedes sacar tú la plantita para ver si tiene raíces o simplemente vas a ver de que va a empezar a crecer y así en cuanto nos salieron tan solo de hacer eso nos salieron varias y unas que venían lastimadas los vamos a tratar de recuperar vamos a sembrarla y pues esperemos que realmente se nos pegue si no pues ya ni modo es parte de aprenderme casi 24 nos salieron ahí y aquí unas que éstas me venían y así dije bueno pues vamos a ver se las voy a sembrar una macetita más grande está también para ver qué tal se nos llega a dar pero para que vean que no es muy difícil sembrar este tipo de suculentas solamente que aquí ya el proceso de seguimiento se los voy a enseñar ahorita va a ser más adelante en otro vídeo donde les voy a enseñar el proceso de seguimiento de muchas suculentas por ejemplo ahorita apenas llevo éstas pero miren aquí todas las que tengo y pues así así que hay que continuarle porque hay que darle